Uy, ¿hay algún mecánico bueno para la pichula o no? Ay, ¿cómo? A ver, yo le hago el sana, sana, ve No, que vaya a ser, no Esa posición, no Sana, sana, potito de rana Sana, sana Sana, weón, sana Sana, sana, sana Eh, ahí está bien ¿Dónde está? No lo puedo creer Sí No, estás Estamos corriendo de paleta Yo abrandé en pelotas, ¿qué te pasa? Como que en pelotas?では Holden Tengo que agarre No, no 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 Uy, qué huele pasó ¿Qué huele pasó? Vamos a dejarme en el lado Uy, cuidado weón Ya había que fallar Cuidado weón Te vas a pintar a contar Nos debemos caer de un poquito pro no weón Vamos a caer aquí encima tuyo A ir Con la duca Va a caer encima tuyo con la duca para weón Un duca Un duca Se pisa su compañero Aldo, Aldo weón Esta weón fácil mira Temido Aldo, temido despierta mierda Temido Aldo A ver tío despierta co Oye weonado como me hay Cuidado de tu madre Joder los conches de tu madre Oye 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 Estos son los weónes del hospital judeo Que los judeo que weón Ven a ayudarme a weonao Oye 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 Saca la ambulancia mejor weón Te veo weón Para weón a weonao Ahí va a bailarme weón Agárrameme Agárramela Agárrahame la duca Ai Agárraela Agárrala Agárrala ahi, ahi, uy agarrala mas fuerte, con las dos manos por el otro lado, por el otro lado, agarrala pues tirame la yuca dale, dale ahi si, oye usted ha comido, oye usted es vegano? no, 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 tío no es vegano, no comía usted come proteína actualmente, tío? si, 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 si que come desayuno, tío no, no, no una lacha de leche con cereales yo pensé que le he hecho condensado ¿no toma leche de toro? no, no, no y de Míparlo? si, si, si caballero, por favor lo vamos a hacer posible en serio, hombre receta de leche de Míparlo cada mañana, hasta las 7 ya hasta las 7 si, efectivamente, acompañado de un Zampat Estadiuca, es un medicamento muy bueno, de vitamina D y eso te va a hacer mas fuerte si, claro, es reforzado en cálculo efectivamente no, tenemos también una larga demasiado no objetiva efectivamente ¿cuándo puedo conseguir de eso? te va a la farmacia y le pregunta el Zampat Estadiuca que te eche un morocho allá adentro el blanchito este vende y ese es mi padre ¿cuál es el otro párbaco? el Zampat Estadiuca no, y también el Bessamestastona por si acaso eh, también claro este no puede ser es el alciésico si, pero no, y claro aquí tiene mala alimentación así que le eche Míparlo toda la mañana no, pero si le puede doler un poquito tomarse eso si, como le ha doler ¿por qué me tendría que doler señorita? si, es como la leche en fórmula es como el enchuro como el cuantos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡qué pasa! ¡qué pasa! ¡vamos! ¡corre! ¡vamos! Sí, avance ¡ya! ¡vamos nomas! ¿hay algún herido? se están robando el banco se están robando el banco pero este me parece que es un herido ¡Eficientemente por favor! ¡Uy! ¡Ya tengo mi moto! ¿Tendré que me va a atender un rojo ahí? ¿Cómo lo hago? ¡Pero no importa! ¡Vaya! ¿No me va a poner la puerta? ¡No! ¡Vaya! ¡Ahí tengo un rojo! ¡No! ¡No me puedo atender! ¡Ya! ¡Uy! ¿Cómo va a hacer esta cuestión? Después le voy a dar una multa ahí ¡No! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Uy! Pero bueno, este tipo! ¿Está bien oiga? ¡Sacó la chucha! Me encuentro bien, me encuentro bien. Mi familia está bien Ya, que me vayas bien A ver señor, le vamos a hacer un masaje aquí, unas coquillitas, a ver le vamos a hacer unas coquillas Ah listo, no la pierdas ni ya Si se ríe está bien, pero si no, no, bueno, hay que dejarlo aquí hospitalizado Buena técnica A ver cuchicuici 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 A ver si está ríe, ahí está ríe, ahí está bien Lo que pasa es que ahí se cayó la acera, la acera martita que estaba cerando el piso Música